¿Qué es la Semana de Educación Financiera? La Semana de Educación Financiera Para que nos acompañen como socios y ofrezcan sus productos y servicios a toda la comunidad universitaria Es un acercamiento con el sector real, con las entidades del sector financiero Con la cotidianidad de los mercados de dinero y de activos financieros que nos encontramos Y con los cuales nosotros de alguna manera también formamos a nuestros estudiantes Para que se vinculen laboralmente en muchas de estas entidades Y dicen que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!